Ahora el sindicato también ha declarado un paro, el cual nos perjudica a los otros porque hoy tendríamos que estar distribuyendo las vacunas a los municipios fronterizos. Y usted sabe que un día de retraso es un día en que exponemos más a la población. Entonces es perjudicial ya que teníamos pensado ahí desplazarnos a los municipios fronterizos a dejar las vacunas. El día de mañana lo vamos a realizar, donde nosotros supuestamente realizamos este maltrato. Ha habido una reunión de conciliación la anterior semana, pero ellos no se han presentado. Hemos hecho dos cambios. No quisiera dar nombres, perdón, pero el señor Justino estaba encargado del tema del cárdex, de los biológicos. Él ha estado un año ausente por el tema de diputado y pusimos otra persona que también es sindicalizado, su mismo compañero pusimos para que esté encargado, ya que esa parte del manejo del cárdex, de los biológicos, es sumamente importante. Lo que la vacuna es plata y si nosotros no realizamos el buen manejo, también somos sujetos a control, o sea, auditoría. Entonces necesitamos ahí una secuencia, una persona que se secuente. Para que no exista un desfase es de que nosotros continuamos con la anterior otra responsable. Bueno, son cambios internos. Ellos continúan trabajando en la institución, no les hemos sacado de la oficina. Entonces, por lo tanto, yo creo que nosotros queremos saber en qué fundan esas denuncias. ¡Gracias! ¡Gracias!